El cinturón se ha convertido en el sistema de seguridad más importante de todos. Así reza la guía para comprar un coche seguro elaborado por FITSA, que busca informar al futuro comprador de los elementos de seguridad principales y aconsejables que se deben exigir a la hora de comprar o alquilar un vehículo. Aparte del correspondiente cinturón de seguridad, hay que hacer hincapié en otra serie de elementos, tales como el sistema AVISA Cinturones, el airbag que reduce las lesiones en un 75%, el control de estabilidad USP y el sistema de protección cervical, más conocido como reposacabezas, que evita las lesiones cervicales más frecuentes, especialmente el latigazo cervical, presente en el 40 y 65% de las lesiones producidas por el tráfico. Igualmente se hace una serie de recomendaciones, como llevar el cinturón de seguridad aunque se posea airbag o ajustar adecuadamente el reposacabezas. De hecho, aproximadamente el 40% de los conductores españoles lo llevan mal ajustado.